Hola gente de youtube como estan? Hoy les traigo un nuevo video para el canal Y ya vamos a empezar con la review que son este estudio de series 86 Y pues vamos a empezar bien, no? Empezamos con Blur, que esta figura tuvo su representación en la serie de Titans Return Y bueno, aquí para un pequeño comparativo, aquí lo tenemos con la versión de Titans Este, digo, esta pues hacía más cosas, no? Como tener esa onda del Titan Master y si tu querías le podías quitar parte del modo vehículo Lo cual a mi no me gustaba tanto y pues, bueno, vamos a hacer un comparativo aquí Vamos a ponerle las armas, ahorita les voy a mostrar más o menos como se pone todo Pero pues así lo podemos ver, vean, pues la verdad esta figura se ve más parecido Tiene los colores correctos, de tamaño pues son prácticamente iguales Solo que pues esta si es una representación muchísimo más fiel que la que fue Titans Aparte que pues vean, ahí se ve, en la cámara este se ve un poco más clarito Pero en realidad este es un, era como un verde, o sea no era azul Era como un, este, color, este, verdoso, este, medio raro Que la verdad pues no me gustaba mucho, no? Y pues como les digo, este tenía lo que era la onda del Titan Master Que era Hyperfire Y pues bueno, digo, luego le haremos la review de este Para que pues más o menos vayan, este, sepan Cuál era, cuál era lo que tenía, este, el blur Que no me malentiendan, la figura de Titans no es tan mala Hacía unas cosas buenas que pues también heredó esta figura Pero pues de elegir a esta, me quedo con esta la verdad Ahora vamos a empezar a hablar del empaque Sinceramente yo no colecciono estudios serias Pero pues cuando anunciaron que se iba a dividir en una sublínea Que iban a ser estas de, de la película del 86 Pues la verdad empecé a ver diferente esta, esta línea de figuras Vean, voy a usar un poco más la toma para que vean Como ven ahí dice Autobot Blur y todo eso Y pues aquí dice que ataque a la ciudad Autobot Que es la primera aparición que tuvo este personaje Como ven ahí podemos ver un arte de, de blur Y pues al igual que acá Pues como ven ahí tiene el viejo logo de Transformers de Movie Eh, bastante bonito Eh, la verdad este empaque de Studio Series me gustó bastante Eh, y pues bueno vamos a quitarlo para hablar De lo que es el diorama o el backdrop Que este, que pues es este, el de la ciudad Autobot Eh, me gusta bastante como se ven los detalles Este, eh, me gustaría que hicieran así un backdrop Así más grande para que pudiera hacer este Todo, recrear escenas y todo eso Pero pues digo no está nada mal Ahí puedes poner a tu blur Vean, se ve bastante bien Como ven, ahí lo podemos ver Y bueno, en la parte de atrás pues dice Transformers 86 Este, Transformers de Movie en la parte de acá abajo Y pues en la parte de acá dice Studio Series 86 Bastante bonito Ahorita lo voy a mostrar en modo robot Este, para que vean este Pues como luce Ahora sí Vamos a hablar de lo que es este La figura de blur Eh, tiene dos accesorios Que pues es este, este soldador Que como ven lo podemos poner en la parte de aquí abajo Conecta, tiene unas pestañitas Eh, y pues vean Ahí es, ahí se ve más o menos A ver, dejen que enfoque bien A ver Ok Bueno, no está queriendo enfocar Del todo Pero pues bueno Está muy sencillo Solo es una pieza de color blanco Y pues aquí tiene su mango, ¿no? Para que lo agarre Y pues también tiene el Eh, lo que es este El rifle o la pistola de blur Igual en este Eh, color blanco Que la verdad no me No me desagrada Está muy, muy bien Aquí lo podemos ver Ahí está Y pues tiene estos orificios Para que pues lo puedan conectar En la parte de acá abajo Así como lo hacía el de Titans Eh, la transformación es muy sencilla Nomás que sí, este Eh, me llega a estresar un poco En las partes de los pies Porque se llega a dividir Y todo eso Eh, y pues sí me da miedo Como a romperlo, ¿no? Eh, el detalle Pues ahí está Tiene el asientito moldeado Así como el de Titans Tiene un, este Un símbolo Autobot No sé No sé por qué no enfoca tan bien Pero A ver, ahí está Y pues este es de un Plástico translúcido Que me gusta bastante Y en la parte de abajo Es este Color blanco Eh, de tamaño Está bastante bien Aquí lo podemos comparar Con Jazz De la igual La misma línea, vean Bastante bien Vamos a quitarlo Y pues lamentablemente Son las únicas figuras Que tengo aquí Transformadas en el modo vehículo Pero pues sí Este De un Deluxe Este Considerable Así que bueno Bueno, la transformación Es muy sencilla Lo primero que vamos a tener Que hacer es este Bueno, lo que yo hago Es bajar este asientito Que está en la parte de acá Rotamos De esta forma Y ahora Lo vamos a Separar De aquí Bueno, lo voy a enseñar De abajo Porque para que vean Tiene unas partes de acá Lo vamos a separar A ver, vamos a ver Tengo que tener mucho cuidado Amigos Porque esta figura Es este Es nueva Este Y pues sí Me da miedo como a quebrarla Vamos a separarlo Bueno, no quebrarla En el aspecto De que la calidad del plástico Sea malo O ese tipo de cosas Si no me refiero A que A que pues sí Está Está apretado Todavía sus articulaciones Ahora Esto yo lo hago Para enfrente Para que no me estorbe Estas partes blancas Las vamos a separar De aquí Que pues va a formar Lo que son los pies Esto lo vamos a abrir De esta forma Ahí está Como ven Conectan estos postecitos Ahí está Deben de hacerlo Con mucho cuidado Para que no se Se vaya a despintar Esta parte de acá Porque está pintada De color blanco Y ahora Esto lo vamos a abrir De esta forma Digo, esto es muy parecido A lo que hacía el Titans Por eso les digo Que heredaba Ahí unas cuantas cosas Ahora Esto lo vamos a separar De esta forma Lo cual a mí me gusta Hacerlo para arriba Y separarlo De los postecitos de abajo Ahí está Para que salga Con facilidad Ahora Esto lo guardamos Igual Como el de Titans Y esto lo vamos a cerrar Y como ven ahí Conecta Vean Tiene un postecito Y pues ahí está Vamos a hacerle luz Más para acá Para que se vea mejor Y ahora esto Ya nada más lo bajamos Y pues ya tendríamos Lo que es el pie transformado Este Esto igual lo vamos a conectar De esta forma Ahí está Y bajamos el pie Y pues bueno Ahora ya lo último Lo único que vamos a hacer Es bajar estas partes de acá Esto lo vamos a cerrar Para que conecte Conecta Esto lo vamos a hacer Este Hacia abajo Y esto va a sentar ahí Va a hacer un clic Ahí está Este Digo No sé en qué conecta Nunca he revisado Pero pues yo supongo Que hay de tener un postecito Ahí O unas Cosas que conecten Ahora esto lo vamos a hacer Hacia arriba Hacia arriba Ahora vamos a bajar Vamos a bajar Ahora el brazo Tiene un truco Lo cual este Pues si te puede confundir un poco Esto lo vamos a hacer Hacia acá Lo vamos a rotar Hacia un lado Y conectar Digo Tiene un truco Porque pues ahí Yo la primera vez Que quise hacerlos Lo hice así Pero pues como ven Te quedas sin la articulación Del hombro Así que esto Está incorrecto Amigo La forma Este Correcta Es bajar esto Y hacerlo Hacia el otro lado Y se supone Y se supone que esto Conecta Pero pues en realidad No nada más Ahí este Pues está De adorno El poste Porque en realidad No este Conecta del todo Y amigos Ya tenemos Completamente transformado A blur De transformers Estudios Serios 86 Y no mames Esta figura Está hermosa Cabrón Está muy bonita La figura Dejen hacer un poco más Para acá la luz Para que no se vea tan Este Creo que si Ahora si Se ve un poco Este Borroso Yo digo que también Es por eso que Que no enfoca tan bien Digo no se Este Y ahora Tiene estos accesorios Pero ahorita se los vamos a poner Y les quería mostrar Vean que Bonito se ve A ver Hay que Enfoque Vean Ah miren Ahí está Vean la cara Se ve Impresionante Amigos La verdad Yo nunca pensé Que hicieran Este tipo de figuras Vean Este tipo de figuras Tan Tan Pero tan hermosas La verdad Que ahora si Hasbro se voló la barda Con lo que es Este Más que nada Las figuras De la trilogía Y pues ahora Con estudios Serios Del 86 Pues no es la excepción Vean aquí podemos ver Ya con la iluminación Vean Que tremenda figura No tiene tanto detalle Pero esto es lo correcto Para una figura Del año Del 86 O bueno Un personaje De De la generación No vean Amigos La verdad Que se ve Muy 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 bien Bueno Ahora Este En la parte de atrás Queda con esto Pero esto Esto me gusta Que quede quedado De esta forma Y no se le haya quitado Y hecho así un escudo Como el de titans Porque pues en realidad En la caricatura Pues esto quedaba así Este No conecta No nada Pero pues ahí Este Como que sienta Lo en realidad Que si conecta Es esta parte De la De acá atrás De aquí Hasta el fondo Pero vean Amigos Que bonita figura Ahora Articulación Tiene bastante Tiene Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tiene como un ball Joint Este Cinco Seis Tiene cintura Seis Siete Ocho Aquí está Muy pegado Lo cual no Este Aquí si Como que la Cagaron Porque si te puede Confundir Porque en realidad Lo que gira Es toda la pierna No se divide En dos Como algunas figuras Así que pues No lo intentes De dar vuelta Porque si no Lo vas a quebrar Pero bueno Aquí Este Tiene Rodilla Ya se ha perdido La cuenta Este Y una articulación Que me gusta bastante Es el que tiene El pivote Todas estas figuras De la trilogía O la mayor Bueno O al menos La mayoría O los que yo tengo Tienen pivote Pero Me gustó Me gustó Como lo incluyeron En esta figura Y aparte pues De que Lo pueden hacer Así hasta el frente Por si puedes darle Una Pueda así Como si estuviera corriendo O algo por el estilo La verdad que me gusta Bastante el personaje De Blur La primera vez Que supe De este personaje Fue en Animated Y pues si Sentí medio gacho Cuando lo mató Shockwave Alerta de spoiler Pero bueno Ahora vamos a poner Los accesorios Que más o menos Iría así Y pues si ustedes No saben Que onda con este accesorio Porque lo trae Pues amigos Vean la película Por favor Para que pues así Sepas Por qué traen De esos accesorios Amigos Y pues vean Aquí se puede ver Que bonito se ve Y ahora vamos a ponerle Pausa al video Para que les muestre Las comparativas Con el de Titans Y ahora si amigos Ya aquí Les transformo El de Titans Para que lo podamos ver Y pues si vean Que cambios Este La verdad Este me gusta Mucho más Este es mejor En todos los aspectos Como les digo Aquí si ya se puede ver Este mejor Las tonalidades Del azul Les digo que este Será como un color Verdoso Medio extraño La verdad La verdad no me gustaba El color Este Pero pues bueno De tamaño Este es más grande Es un poquito más grande Y pues este Solo traía la pistolita Y pues no La verdad Esta figura Está mucho 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 mejor Vamos a quitarlo Y lo comparamos Ahora este Con Optimus Prime Nada más denme Un momento Aquí está amigos Con Optimus Prime De Earthrise Que no le eché el video Ya lo tengo Desde hace un chingo De tiempo Y no le he hecho Bueno no le he podido Hacer el video Porque pues este A veces si Los tiempos No se me dan Este Y pues aquí lo podemos Comparar con el Deluxe Cliffjumper Para que se den una idea Ahí está Y lo comparamos Con Willy Este ya ven Que pues en la generación Uno pues Willy y Blur Eran amigos Este Bueno ya en la En los últimos episodios Este Aquí lo podemos ver Me gustaría Que hicieran un Willy Pero que se transformara Así para la película Bueno para Estudios Series Del 86 Que no A mi la verdad No me molestaría Que fuera así De clase core Así como los de Como el Ratatrampa O el Optimus Primitivo De Kingdom Me gustaría que fuera De esa escala Pues para que Pues para que Interactuara mejor Digo porque el de El que viene con Grimlock No tiene articulación No se transforma Y pues Willy Si tenía modo vehículo Así que pues Está justificado Ahora lo comparamos Con Double Dealer Nada más dejen un momento Porque si las figuras Las tengo un poco Apartadas de aquí amigos Ahí está Con Double Dealer De Igual de Earthrise Pues si Double Dealer Si es una madresota Este Vamos a quitarlo Digo no es tan grande Pero pues Para estas figuras Modernas Pues si tiene un tamaño Considerable Y lo comparamos Con Smoke Scream No lo comparo Con Jazz De Estudios Series Es porque lo tengo En modo vehículo Y pues Lo tengo en modo vehículo Porque igual Ya le voy a preparar Su review Vean La verdad que se ve Bastante bien Interactúa Bueno Interactúa Bastante bien Con las figuras De Earthrise Y Kingdom Ahora ya Ahora ya Nada más Que salga El de ¿Cómo se llama? El Ultra Magnus Y todos esos De los que faltan No pues se va a ver De super lujo Tu colección ¿No? Y pues amigos Este Esto ha sido todo Por este video La verdad que si Le recomiendo esta figura Este Pues si La verdad La Peligún Tesnesia Es muy buena figura Este Se va a ver bastante bien En tu colección Nada más dejen aquí Darle una pose Así medio Más o menos Que se vea Ahí está Este La verdad que vale Bastante la pena Este Ahorita pues Este Solo a menos De que lo consigas Con un dealer Como yo lo hice O Por los grupos Y todo eso Porque pues ahorita De aquí a que llega Tiendas Pues ya vamos a estar Este Ya va a salir Este La otra trilogía Porque pues aquí A México La verdad En tiendas No llega Casi nada Este Solo Le llegan A las personas Que pues Se surten O pues A las personas Que los importan Desde Estados Unidos O pues Este Ya si tú No quieres pagar Este Un precio extra Que te piden Esas personas Pues tú lo puedes Comprar En Big Toystore Perdón amigos Ya se me está Trabando La voz No he tomado Agua Para hacer Este video Pero bueno Amigos Ya saben Denle like Suscríbanse Comenten Activen la campanita Para que les avise Cada vez que subo Un video Yo soy Daktf Este es Blur de Estudios Series Y nos vemos Hasta la próxima Review Amigos Gracias Y antes de finalizar Con el video Les quería recomendar El grupo de Transformers Nueva Generación En Facebook Ya que ahí podrás Entrarte de la información Más reciente En figuras Series Y películas De Transformers Así que ya saben No duden En visitarlo ¡Suscríbete al canal!